Cartografías a la intemperie, literatura radial desde el barrio La Gloria, Radio Cuyum, Mendoza, Argentina. Voy a leer algunos poemas y me referiré brevemente al carácter de los libros en los que están incluidos. Empezaré con un poema de mi primer libro desde lejos, libro en el que ya están explícitos o subyacentes mis temas de siempre. La muerte, el tiempo, las sensaciones oscuras, la inmersión en el misterio y en lo maravilloso y el llamado insistente de lo absoluto. Son poemas en los que la memoria intenta rescatar, vivos y actuales, los refugios y las intemperies de una infancia latente a lo largo de todas mis edades, no como un pasado, sino como un presente activo, ya que ha crecido conmigo y ha dejado su sello sobre todos mis asombros y ha sido contagiada a la vez por todos mis descubrimientos. Olga Orozco. Nació en Toay, provincia de La Pampa, en 1920. Se graduó en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires y colaboró durante la década de 1940 en la revista Canto. Formó parte del grupo de jóvenes escritores que hacia esos años se inclinaron por el magisterio de Girondo y el surrealismo. Su madurez fue temprana y el tono y los procedimientos cambiaron poco desde su primer libro. Su voz es profética y ritual y se comunica en prolijos septasílabos cargados de imágenes. Ha publicado muy espaciadamente los siguientes libros de poemas. Desde lejos, 1946. Las muertes, 1952. Los juegos peligrosos, 1962. Museo salvaje, 1974. Cantos a Berenice, 1977. Mutaciones de la realidad, 1979. La noche a la deriva, 1984. En el resver del cielo, 1987. Con esta boca, en este mundo, 1994. A los que deben sumarse algunas antologías y recopilaciones. Trabajó como periodista. Durante muchos años redactó los horóscopos del diario Clarín. Con el seudónimo Canopus. Y con el de Mónica Videla. Actúa en radioteatro. Escribió dos libros de relatos autográficos. La oscuridad es otro sol, 1962. Y también la luz es un abismo, 1995. En 1998, Olga Orozco ganó el premio Juan Rulfo. Y al año siguiente murió en Buenos Aires. Si la casualidad es la más empeñosa jugada del destino, ¿alguna vez podremos interrogar con causa a esas escoltas de genealogías que tendieron un puente desde tu desamparo hasta mi exilio? Cerraron de golpe las bocas del azar. Cambiaremos panteras de diamante por abuelas de trébol. Dioses egipcios por profetas griegos. Garra tenaz por manos sin descuido. Hasta encontrar las puntas secretas del ovillo que devanamos juntas. Y fue nuestro pequeño sol de cada día. Con errores y trampas. Por esta vez hemos ganado la partida. Olga mira hacia el horizonte. La línea recta que divide a los cielos de la tierra. Son siempre los mismos temas que insisten. Como la onda dibujada por una piedra cuando golpea en el agua. Como el vacío irremediable de una gata cuando se va. O peor, los vacíos sucesivos que esa ausencia corporiza. Olga mira hacia el horizonte. Su infancia en el campo no se filió con el cemento, sino con las lagartijas, con las hormigas, con el crecimiento de cada planta, el caldén, ese árbol áspero y erizado que siempre parece seco. Campos enteros de girasol. Macedonio Fernández solía decir En la pampa, si hay dos hombres, uno de cada lado de la tranquera. Los dos están del lado de afuera. Es la intemperie y el vértigo desde todos los costados. Todos los elementos en la superficie lisa van volviéndose surrealistas, exagerados, agudizan la sensibilidad. Mientras que el pueblo se va quedando chico, la casa natal anda dentro de la noche por tierras lejanos y tiempos otros, aunque amanezca de nuevo en el mismo lugar. Olga mira del horizonte. La imagen de un caballo que galopa por el llano irrumpe. Un jinete transporta a una niña que llora al hermano muerto y de temor por la casa ajena, lejos de una madre que protege del demonio, de los lobos y de la tormenta. Olga mira hacia el horizonte, mientras aprieta en su mano una piedra, recordando a los amores de la infancia, que no serán y que aparecen cada tanto, como los ángeles, o como fantasmas de pueblos que ya no están, pero que existen de otra manera, como esos juegos peligrosos por ser origen y ser principio por enseñar. Cada noche desgarro a dentelladas todo lazo ceñido al corazón y cada amanecer me encuentra con mi jaula de obediencia en el lomo. Si devoro a mi Dios, uso su rostro debajo de mi máscara y sin embargo solo bebo en el abrevadero de los hombres un aterciopelado veneno de piedad que raspa en las entrañas. He labrado el torneo en las dos tramas de la tapicería, he ganado mi cetro de bestia en la intemperie y he otorgado también jirones de mansedumbre por trofeo, pero ¿quién vence en mí? ¿Quién defiende de mi bastión solitario en el desierto la sábana del sueño? ¿Y quién roe mis labios despacito y a oscuras desde mis propios dientes? Olga Orozco convoca fuerzas elementales en sus poemas, en sus manos y en sus cartas, pero no desde el poder, porque sabe que el oculto no se nombra vanamente con cualquiera. Entonces mira el horizonte y son pequeñas apariciones. Las estampitas de Rulfo y Nuestra Señora de las Mariposas, una virgen checoslovaca, los premios, la abuela maga que recompone las cosas rotas, los cuentos que jamás se repitieron, la tía y sus cinco novios muertos antes del matrimonio, el último, un sobreviviente, las historias de guerra del papá, el ron y los juegos de hombres, Dante, Leopardi, la hermana, los talismanes, las enemigas, las vacas y los vagones del tren. Nada más que circunstancias para estos puentes precarios que los poetas somos. Oráculos ciegos con la escritura como fe, como aventura, como pregunta constante frente a lo que se escabulle, frente a lo fatal. Olga Orozco mira el horizonte, el páramo supo ser el mar, si todavía hay conchillas en la arena, las dunas también fueron médanos moviéndose de un lado al otro. Una nace llorando de este lado para morir y nacer llorando del otro lado, dice. ¿Quién sabe qué arenales hay que cruzar y cuáles transformaciones? Esa es tu pena, tiene la forma de un cristal de nieve que no podría existir si no existieras y el perfume del viento que acarició el plumaje de los amaneceres que no vuelven. Colócala a la altura de tus ojos y mira cómo irradia con su fulgor azul de fondo de leyenda, o rojizo, como vitral de insomnio ensangrentado por el adiós de los amantes, o dorado, semejante a un letárgico brebaje que sorbieron los ángeles. Si observas al trasluz verás pasar el mundo rodando en una lágrima. Al respirar exhala la preciosa nostalgia que te envuelve un vaho entretejido de perdón y lamentos que te convierte en reina del reverso del cielo. Ahora hablemos de nuestra amiga Alejandra Pizarnik. Alejandra, como tú sabes, vivía muy angustiada. Sus últimos años lo pasó en un estado agónico, del que hacía lo imposible por sobreponerse. Pero cuando tenía gente alrededor se convertía en el centro de las atenciones. Era brillante, capaz de encantar, pero cuando estas personas desaparecían, Alejandra caía en depresión. Me llamaba por teléfono a las 2 o a las 3 de la mañana para que le dictara mi certificado de poderes contra la angustia. Yo le decía, aquí estoy, gran civila del reino, para certificar que a Alejandra Pizarnik jamás un pájaro negro se le posará sobre la sombra, que las piedras se abrirán milagrosamente para dejarla pasar hacia las mayores luminosidades. Todo mi cariño lo introdujo en el poema que le dediqué, Pavana para una infanta difunta. También, junto a Ana de Xiu, recopilamos sus manuscritos inéditos, textos de sombra y otros poemas. Hoy ella está más viva que nunca en su poesía, y me alegro. ¿La invitaron a ingresar en la Academia de Letras? Cuando murió Victoria Ocampo me ofrecieron su sillón. Yo dije que no. Luego enviaron a Manucho junto a González Nanusa, que eran los más simpáticos, y ellos me advirtieron de entrada. Nos mandan porque saben que piensan que los académicos son una especie de aburridos tortugones. Pero como nosotros dos te resultamos siempre divertidos, creen que lograremos hacerte aceptar. Piénsalo, Olga. No te imaginas lo que podremos disfrutar juntos. Igual volví a negarme. ¿Por qué? Los poetas creemos en las palabras como si fueran mariposas en libertad. En cambio, los académicos parecen entomólogos exponiéndolas incrustadas en alfileres. Como volvieron a insistir, se me ocurrió inventar rápido una cuartada. Les dije que tenía muchas predicciones, y que ni en ellas ni en mi horóscopo se captaba ningún aviso de que pudiera llegar alguna vez a ser académica. Tampoco en las líneas de mi mano veía ningún sillón. El mejor espacio para mí en la academia estaba en medio del público. Enseguida, alguien hizo correr la voz salvadora. Olga Orozco no acepta por motivos estrictamente esotéricos. ¿Existe una poética esencialmente femenina? La creación no tiene sexo. Las mujeres han tomado la poesía como una verdadera misión y a la palabra poética como un destello casi sagrado. Sé que hay un mundo que las mujeres complementan de alguna manera con el de los hombres, pero el lenguaje no hace al sexo. La gran poesía es poesía secas. La palabra tampoco es una fuerza tan enteramente a nuestra disposición como para poder afirmar esto o aquello es lo que pretendo decir. La palabra es como un llamado en la puerta que puede provenir de cualquier parte. Una pintura, una melodía, una frase oída al pasar. Abrimos y encontramos el inicio de algo, pero a lo lejos. Tras un largo corredor se ve otra puerta que tal vez esconde el final de lo que está solicitándolo a uno. Yo, Olga Orozco, desde tu corazón digo a todos que muero. Amé la soledad, la heroica perduración de toda fe, el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas, la sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones y también el pequeño temblor de las bujías en el anochecer. Mi historia está en mis manos y en las manos con que otros las tatuaron. De mi estadía quedan las magias y los ritos, unas fechas gastadas por el soplo de un despiadado amor, la humareda distante de la casa donde nunca estuvimos y unos gestos dispersos entre los gestos de otros que no me conocieron. Lo demás aún se cumple en el olvido, aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mí igual que en un espejo de sonrientes praderas y a la que tú verás extrañamente ajena, mi propia aparecida condenada a mi forma de este mundo. En este episodio de Cartografías a la Intemperie de la revista La Intemperie Mendoza se utilizaron las voces de Aníbal Costilla, Olga Orozco, Pablo Grasso, Susana Schlettenau. En este episodio de Cartografías a la Intemperie de la revista La Intemperie Mendoza se utilizaron las voces de Aníbal Costilla, Olga Orozco, Pablo Grasso, Susana Schlettenau y Sabrina Barrego. Registros sonoros de General Alvear y de la cuarta sección y fragmentos de Meditación Sonora de Fabián Raca Improvisación durante una tarde de lluvia en noviembre del 2010 en el patio de Carbono en Toay, La Pampa. El texto citado fue Yo todavía sigo en esa casa de Sabrina Barrego. Todos los poemas son de la pampeana Olga Orozco.